A mi esposo lo asesinaron, en una tierra lejana. Este lugar es tan árido, no comprendo lo que mi esposo encontraba aquí. Ahí lo tiene, Far Away Downs. Bienvenida a Australia. Esto será interesante. Una vida de aventuras a la australiana, ¿no? No es para todo el mundo. ¿Ah? ¿Quién eres? Soy Nala. ¿Y estarás sola? No sé cómo tratar niños. Cuando la señora jefe llegó a esta tierra, veía, pero no observaba. Ahora, por primera vez, tiene los ojos bien abiertos. Traeré a Far Away Downs de vuelta a la vida. ¿Me ayudarías? Sí. Sargento Callaghan de la policía. En alguna parte de aquí hay un aborigen mestizo. Pensé que podríamos venir por él y ponerlo en las buenas manos de la iglesia. Largo de mi propiedad. Para salvar esta casa, necesito el dinero. Aquí su ganado vale más que su tierra. ¡Muévanse! ¿Qué cree que hace? Una estación ganadera es como un país, y el suyo no tiene quien lo proteja. No dejaremos que ganen. No lo harán. ¿Y cómo las devolveremos solo a mis dos hombres y yo? Aprenderé a ser hombre. Es solo un niño. Si no cumple con su ceremonia, no tendrá un país. Vienen los japoneses. Debemos evacuar. ¡Mala! Sin importar lo que pase o lo que cueste, estaremos juntos. Lo prometo. Confío en usted. Lo único con lo que te quedas es tu historia. Yo quiero vivir una buena. ¡Aprenderé a ser! Gracias.